pero pero ustedes no saben que dijo la jenny que ella le va a dar el chiquito aunque sea el chiquito le va a dar ya lo mandaste a comprar dijo a la nevería que chiquito le vas a dar más apretadito entonces 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 el esfuerzo que estamos haciendo sugar imagínate digo quería ir hasta el perol y es una calle para llegar está feo fuimos al otro día para ver cómo está la calle y estaba feo horrible eso más que estamos en invierno entonces que tuve que hacer yo tuve que comprar una cuadrimoto y un carrito potente para que nos llevara hasta allá porque iba voy a la gladi imagínate tiene que ser un carro con fuerza potente y no nos llegamos pero por complacer aquí a papi chugas no por ustedes no por papi chugas va y manate la mona mira anda toda enferma pero como vos estás enamorado de la mona y te gusta la mona aquí está la mona mira julio 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 papá con el brazo quebrado ahí va la chicle mira mira chicle y así va la nayeli una mordida el gordomelo la vacación del gordomelo toda la semana por estar con vos una bolsa de dulce para todos ustedes así que llevemos está la bolsa abajo la vitrina pero mexicanos mexicanos días a traerlos toda la bolsa ahí está por la vitrina espere 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 le voy a decir lo que me dijo enano me dijo estos dulces son para las bichas porque le dije yo porque a él le gusta estar chupando el bombón yo no sé si es mi hija me gusta chupar el bombón cuánto peces me ha visto como el bombón yo estoy agarrando pues cuando están las reuniones ya van a mirar a las bichas que están con su paleta entonces la única baja que tenemos ahorita es la ave que dice que ayer la pati le pegó así le dijo que una y dijo que con eso ya quedó el tío ha venido desde donde desde los estados unidos papá para estar en tu cumpleaños que venga porque está cumpliendo No vale, quedan con la pizza. Están con los ácidos. ¿Qué será esto? ¿Qué ácido? ¿Esto no te lo he visto? Dame una papi. Él nunca lo ha probado. ¿Qué son las paletas? ¿La abrimos? ¿La abrimos? ¿La toma de cigarros? Bueno, ni modo. ¿Qué gusta usted? No, no puedo chupar. Yo también quiero chupar. ¿Qué son estas, hermano? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha visto a un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, eso es. Y ustedes con pan no querían hacer en Cancún. ¿Van a creer? ¿Con tortilla? Con tortilla, ajá. Con tortilla y con esto que es el hambre. Y la tortilla, la primera que dio por allá, amen. ¿Verdad? ¿Quieres comerla? Ajá. ¿Va a ver? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿No se llama Lucas Hueca. ¿Verdad? Como ahora dice que a él le gusta el que no quiere ver chuparte? Te regalo eso. ¡Verdad! ¡Verdad! Echale extra para que estés... ¡Verdad! 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 Ya, 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 ya. Entonces, papi Chugar, su sueño de cumpleaños era ir a la esposa de Perol. ¿Por qué Chugar? el agua el agua que reúnece lleva ropa seca va que va ropa seca no ropa volviendo calzón y todo ropa seca hija ropa seca anitada entonces te gusta ir porque es como la fuente de la vida entonces aquí los atletas a cuál es la misión de ustedes como todos vamos a llegar pero como corriendo corriendo y quiénes van a la misión como yo pelón pero rico yo no puedo tengo que cuidar la cuadrimoto entonces suerte estando listo ya cosa va todo un vídeo vamos a dar porque en la mañana como dice que para el perón y no va a dejar pero 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 cocinando cocinando, ahí se agarran ustedes también, calmada, calmada cocinando, cocinando, gracias y vamos a contar oiga, oiga yo te basta un gollo para sabutirla, me quedan buscando dos, 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 dos dos hija, dos no, ya se acabó de aquí, terminó ya no quiero nada con vos mañana pelear mañana no, ya no voy a estar ahí ¿cómo puede ser posible que Anayeli entran a la familia a mentir, solo con el seco no, ella yo no quiero no, no no, no no, no no, no no, no, no Pedro y Pablo Pedro y Pablo Pedro va para Estados Unidos y el Pablo está cuidando al regreso ya la atiende hasta aquí me da risa que le dice le dice mira ya vas a ser padre le dice y eso a tu esposa te la he estado cuidando a tu hija le dice oiga oiga lo porque se ríe son brutas que no está entendiendo que el hermano lo va a dar pero si le creo porque con que a mi me muevo con cuarenta dólares con la cuaraña con la cuaraña con la cuaraña con la cuaraña que es que sí yo sé que la con la cuaraña con la cuaraña con la cuaraña ah va y el chile te veo y el chile y el chile pidió para la gasolina y la cuaraña resulta que yo tenía gasolina también ya veo que muchas te juntabas con el chile y aprendiste a él ? dale pues con un gusto con un gusto con un gusto bueno bueno con un gusto nos vamos hija es correcto de esto que no la presa ayudar a pues Vill bin ha ascitol menos lo que no dijimos lo que no dijimos es que el turno va a ser así como aburrido va a ser un tour 4x4 camaradas un tour 4x4 sobre ruedas o sea incluye motos todoterrenos incluye cuadrimotos incluye estos carritos 4x4 también ahí va el día con la mona la moto entonces vamos a ver cómo nos vamos a ir no es que si lo vamos a hacer vamos a hacer el punto de salida no tu moto está bien entonces y preparémonos y qué está haciendo decir la experiencia hija y no y no y que lleva a que lleven vaya entonces vamos yo has visto para todos y el puerto de invitar el chivere